...que pisa muy fuerte, muy fuerte en la música. ¿Cómo te ves en unos años? Porque haces de todo. Bueno, a la gente le voy a contar que antes de que empecemos esta entrevista, ya hablando a cámara como si fuese conductora, o sea, ella también es actriz, o sea, ¿qué más? ¿Qué es lo que más te gusta de ser Patti Cantú? Lo que más me gusta, bueno, lo que más me gusta es mi locura y que tengo la capacidad de comunicarme a través del lenguaje de la música porque creo que todas las cosas que a mí me fallan, mis inseguridades, en mi autoestima, cuando me he sentido sola, triste, lo que sea, en la música he encontrado consuelo no solamente por el arte, sino porque te topas con otra gente que se ha sentido como tú. Entonces, yo vine, lo dije hace rato, yo no vine, ni quiero, ya no me interesa ser la número uno, me interesa ser feliz y hacer música y conectar. Si de casualidad luego se alinean las cosas y además tienes por ahí un número uno, bueno, un aplauso, gracias. Pero, no sé, a mí lo que me gusta es que vine a ser persona y mi idioma es el arte, no vine a ser famosa y mi idioma son los números, ¿sabes? Ya estuviste en la trastienda, ¿hay fechas? ¿Sabemos cuándo venís a tocar o no? Mira para afuera, ¿viste? Me han hecho dos invitaciones súper bonitas e interesantes, no están todavía cerradas. Una invitación es para febrero y otra es para septiembre, no sé si es que las puedo decir o no, entonces mejor me espero. Pero son dos eventos increíbles y además nosotros estamos planeando, no sé si repetir trastienda o algún otro venue, pero Argentina se está convirtiendo en uno de esos lugares que ya no puedo parar de visitar y que quiero seguir trayendo música en vivo, así que nos vemos el año que entró un chingo. Ay, me encanta hablar con mexicanos porque me encanta como hablan. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Ya empezaré a hablar mexicano. A ver, ¿habla en mexicano? Ya no sé qué decirte. A ver, tú dime algo como español con acento argentino, así yo puedo decirlo. Me copa cómo estás vestida, no sé, me encanta. Me copa cómo estás vestida, no sé, me encanta. ¿Sí? A ver, ahora tú. Güey, me gusta un chingo argentina, güey. Güey, me gusta un chingo argentina, güey. ¿Está bien? ¿Está bien? Aplausos. ¿Qué haces que no? Flaco, flaco. Patti Cantú, ¿le gusta más grabar en estudio, cantar en vivo, hacer una entrevista, hacer videoclip, viajar por el mundo? Ay, no. O con su música en los escenarios. Tenés que elegir la que más te gusta. ¿Una solo? Sí. Híjales, eso que se le dio como argentino sin querer. ¿Una solo? Híjales. Bueno, lo que más me gusta es viajar, porque dentro de viajar está todo lo demás. Ah, muy bien. Ahí me pusiste la tapa. Muy bien, muy bien, muy bien. Así me acerco a mi gente, conozco cosas nuevas, me como el mundo porque solo tengo una vida y además puedo, pues, hacerlo con música. Me encanta. Sé que sos muy buena, muy fanática, ya lo hablamos. De Ale Sanz. Sí, sí. Como hombre. Pero, ¿tenés algún fanatismo por alguna mujer que te haya gustado que esté puesta viva o no, eh? Ok. ¿Alguna cantante que haya sido aspiracional para vos desde chiquita? Sí. Y la verdad es que cuando estaba chiquita me volvía así. Me encantaba Lannis Morissette. Ah, sí. Eh, preguntaba qué significaba cada palabra cuando todavía no hablaba inglés. Y en español me volvía loca Shakira. Eh, no sé. Es que siempre como que gravité hacia personajes que eran cantautores sin saber que eran cantautores porque había algo en su interpretación que me hacía sentir que estaban hablando, me estaban hablando de su vida, ¿sabes? Exacto. Y entonces yo decía, ella se parece a mí o él se parece a mí. Laura Pausini también me gusta muchísimo de chiquita. Eh, y no sé, pues ahora hay muchísimas referentes mujeres muy fregonas. Sí, ahora en realidad es como que está todo, hay mucho, mucho para elegir. Sí que lo hay. Y también hay mucha gente que tiene muchas cosas para decir, que eso está bueno, de ser cantautor. Que vos, o sea, tenés algo para decir y por eso sos cantante. Así que te felicito por tus letras, por tus canciones, por tu carrera actual y por la anterior también porque, bueno, todo lo que hizo antes nos llevó al momento donde está ahora. Definitivamente. Y te esperamos nuevamente, por supuesto, aquí en Argentina y todo lo mejor para este rapaz. Les mando un beso, gracias. Y gracias por apoyar. Siguen apoyando Cuenta Pendiente. Y recuerden cuando vean este video, no nada más de ¡Ay, qué guapo está Alejandro Sanz! Si sale muy guapo y todo eso. Pero recuerden que esta canción habla de, aunque esté muy sexy y tal, realmente el mensaje es, no dejes para la siguiente vida lo que tienes que hacer en esta porque solo está esta. Ve por ese beso, ve por ese amor, ve por ese intento, ve por ese sueño. ¡Vámonos! 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 Voy a comprar lo que quiero comprarme ya. Esto fue todo, nos vemos la próxima.